En 72 años de historia de Miss Universo, el certamen de belleza más importante del planeta, solo 39 países pueden presumir de haber ganado el concurso y apenas 10 son países latinoamericanos. Todas las Miss Universo han podido volver a sus países y ser recibidas con honores, todas menos una, la nuestra, la nicaragüense Cheney's Palacios. Este es un recuento de los principales hechos que han marcado el agridulce reinado de Cheney's Palacios hasta ser declarada oficialmente exiliada, confirmándose así que no puede regresar al país. Han pasado seis meses desde que Cheney's Palacios se convirtió en la primera nicaragüense en ganar el título de Miss Universo. Con su hazaña, catapultó a nuestro país a lo más alto. Su triunfo provocó que miles de nicaragüenses salieran a las calles con banderas azul y blanco a celebrar a su reina. Lo hicieron en un país controlado por una dictadura donde el simple hecho de alzar la bandera es interpretado como símbolo de oposición al régimen y motivo de cárcel. Y eso no le gustó a la dictadura que, de por sí, ya miraba con recelo la capacidad de convocatoria y la cada vez creciente popularidad de Cheney's Palacios desde que era Miss Nicaragua. El orteguismo tampoco le perdona haber participado en las protestas de abril de 2018 contra la dictadura, ejerciendo su derecho ciudadano a la libertad de expresión y manifestación, como lo hicieron miles de nicaragüenses. Un día antes del triunfo de Cheney's Palacios en El Salvador, se filtró que tenía una orden de destierro y que ya no podría regresar al país tras su participación en Miss Universo. Sin embargo, su triunfo y el júbilo generado al interior del país obligó a la dictadura a revocar esa decisión. La siguiente víctima en esa venganza política fue la organizadora de Miss Nicaragua, su directora Karen Celeberti y su familia. El 23 de noviembre de 2018, cinco días después de que nuestro país ganara por primera vez el Miss Universo, la dictadura le prohibió la entrada al país a la directora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, y a su hija, decretando así su destierro. En Managua fueron detenidos su esposo y su hijo. Karen Celeberti fue acusada de usar la plataforma de belleza para promover una conspiración política de gran envergadura, cuyo objetivo era, supuestamente, derrocar al gobierno desde 2018. La Fiscalía presentó cargos de terrorismo, traición a la patria y lavado de dinero en contra de la directora de la organización. Según la dictadura, Karen Celeberti y su familia participaron activamente en el intento fallido de golpe de Estado, como llaman desde el orteguismo a las protestas sociales. El 12 de diciembre renunció a su cargo de directora de Miss Nicaragua y propietaria de la franquicia de Miss Universo. El esposo e hijo de Karen Celeberti fueron posteriormente liberados en el mes de enero. El régimen habría intentado hacerse con la franquicia, pero la negociación no prosperó. Cheney's Palacios decía entonces que muy pronto regresaría a Nicaragua y que se estaban haciendo las gestiones, pero esto ya no será posible. Después de que Karen Celeberti renunció a la franquicia de Miss Universo Nicaragua, hubo un intento de negociación directa para que Cheney's Palacios pudiera regresar. El régimen ponía como condición que la Miss Universo hiciera una declaración a favor del gobierno, a lo que la joven se habría negado. Lo que siguió después fue el anuncio de Rosario Murillo de crear un certamen de belleza a su medida, tras no poder hacerse con la franquicia de Miss Universo para Nicaragua. Luego se confirmó la salida de la familia de Cheney's Palacios y la directora de la organización Miss Universo confirmó su exilio. La empresaria tailandesa anunció que la joven nicaragüense había sido exiliada indefinidamente, descartando así que la veamos en nuestro país. Cheney's Palacios es ahora una desterrada, una exiliada más. Aunque no hable abiertamente del tema, basta ver lo que le produce ver una bandera de Nicaragua en su gira por el mundo. Ojalá un día Cheney's Palacios pueda alzar esa misma bandera desde una Nicaragua en libertad. Si te gustó este video, dale like, déjanos un comentario y compartilo en tus redes sociales. Nos vemos en la próxima.